Espíritu Santo, Fuente de Luz, Ilumínanos Conociendo al Espíritu Santo El Espíritu Santo Maestro para Entender la Biblia El Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores de la Biblia. Él fue quien los usó, con sus virtudes y defectos, para que se dejaran invadir por la Palabra de Dios y la pusieran por escrito. Por eso la Biblia es un libro diferente con respecto a todos los demás del mundo. El Espíritu Santo es el maestro indispensable para penetrar en la Biblia. Sin su ayuda, el libro sagrado se convertiría en una selva oscura, como en la que se perdió el poeta Dante. Jesús, en una oración al Padre, nos abrió los ojos para que no pusiéramos barreras a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, decía Jesús, porque has revelado estas cosas a las personas sencillas y las has escondido a los sabios y entendidos. El orgullo es muro de contención contra los ríos de agua viva que el Espíritu Santo quiere desbordar en nosotros. La autosuficiencia, el estar llenos de nosotros mismos, le impide al Espíritu Santo llenarnos. La humildad, en cambio, es árbol verde que atrae la lluvia de gracia del Santo Espíritu de Dios. En la Sagrada Escritura, Dios nos ha ido exponiendo su plan de salvación. A esta revelación del Espíritu no llegamos solos, sino en comunidad, en iglesia. San Pedro, muy preventivamente, nos hizo ver que la Biblia no es de interpretación privada. Muchos se han aventurado a ingresar en la Biblia creyendo tener hilo directo con el Espíritu Santo. Las consecuencias han sido fatales. Con la Biblia bajo el brazo, son muchos los que han fraccionado la única iglesia que Jesús fundó. Con la Biblia bajo el brazo, unos le llaman blanco a lo negro y viceversa. Tenía razón San Pedro, el primer papá de la iglesia, cuando advertía que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia ha sido entregada, no a los individuos personalmente, sino a la iglesia. Es dentro de la iglesia donde hay que interpretarla, donde dos o tres están reunidos en nombre del Señor. Allí se va a manifestar el Espíritu Santo como el gran maestro que nos tomará de la mano y nos irá llevando a toda la verdad. El primer salmo de la Biblia dice claramente que es dichoso el hombre que día y noche medita en la Escritura. Es porque allí está el dedo de Dios indicándonos cuál es la ruta de salvación, cuál es su voluntad para que nos podamos realizar en este mundo como hombres de bien. La Biblia entonces es un camino seguro por medio del cual el Espíritu Santo nos va guiando a toda la verdad.